Como buen investigador del fenómeno OVNI he venido preparado, sí, porque estamos buscando platos voladores y también acá tengo justamente este saquito, sí, este saquito, porque estamos buscando el té, estamos buscando el té, por eso tenemos el saquito y vamos a seguir investigando. No hay ninguna señal de vida inteligente, solamente lo que se vio fue algo parecido a esto, a un globo, un globo meteorológico y como era el medio bruto lo confundieron con marcianos, con extraterrestres, pero era esto, y lo único que pasó fue que se fue y cayó y nada más, pero nunca vieron marcianos, nunca, así que esto fue todo, tengo una llamada, tengo una llamada, a ver quién es esta llamada, en pleno programa, no pasa, sí, hola. ¿Pizza Mars? Sí, quiero ordenar una pizza grande especial, con todo, para llevar. Ah, pero equivocado, equivocado, pero que es que van a molestar, no me pasen más llamada al aire, no se puede creer, por favor, no hay marcianos, no hay marcianos, y quedó más, son globos meteorológicos, que hemos buscado toda esta zona y no hemos visto ninguna señal de vida alienígena, no hemos visto ningún marciano, ninguna cosa rara, ningún bicho raro, así que como podrán ver, acá no hay nada, eso que se cuenta son todas leyendas, pero no hay nada, no hay marcianos, no hay nada, así que doy esta investigación por cerrada, porque acá no hay nada, son todos cuentos, no hay nada, no hay nada.